Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas abrazó a Yamur Yüksel y no queda ningún obstáculo, muy pronto. Barbaktas y Yamur Yüksel, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, últimamente están revolucionando la agenda de las revistas con su turbulenta relación. Si bien el amor entre el apuesto actor de cine Barbaktas y su compañero actor Yamur Yüksel recibió el apoyo de sus fans, el hecho de que Barb todavía estuviera casado con Gulumbaktas se cernía sobre esta relación como una nube oscura. Sin embargo, los acontecimientos de la semana pasada llevaron esta historia en una dirección completamente nueva. Barb y Yamur fueron vistos tomados de la mano en el evento especial. El dúo atrajo toda la atención cuando fueron vistos juntos en un evento apartado la semana pasada. La pareja, que evitó las cámaras durante mucho tiempo, demostró una vez más su amor asistiendo juntos al evento. Barbaktas, que apareció frente a las cámaras después del evento, declaró que quería contar su corazón sobre este amor durante mucho tiempo, mientras Yamur Yüksel estaba junto a él, dando el mensaje ya no permaneceremos en secreto. Dura reacción de Gulumbaktas. La participación de Barb en el evento con Yamur Yüksel se difundió rápidamente en las redes sociales y llegó a la agenda como una bomba. Sin embargo, las repercusiones de este suceso no quedaron solo en el mundo mediático, la esposa de Barb, Gulumbaktas, también reaccionó con dureza ante esta situación. Supuestamente, cuando Barb regresó a casa después del evento, fue recibido por Gulumbaktas y estalló una gran discusión entre los dos. Incapaz de controlar su ira, Gulumb dijo, no puedo soportar más esto, ya es suficiente. Quiero divorciarme. Le pidió que saliera de la casa. Barb se refugió con Yamur. Barb, que fue literalmente expulsado de la casa, fue a la casa de Yamur Yüksel sin perder tiempo. El famoso actor, que ahora se siente completamente libre, expresó una vez más su amor por Yamur mientras le contaba sus experiencias. Barb abrazó a Yamur y dijo, ya no quedan obstáculos frente a nosotros me caso contigo. Dar la buena noticia diciendo fue uno de los momentos más especiales que el joven actor Yamur Yüksel había estado esperando durante mucho tiempo. Las lágrimas de Yamur mezcladas con alegría. Al escuchar esta buena noticia de Barb, Yamur Yüksel no pudo contener las lágrimas de alegría. Yamur, que había estado esperando este momento durante mucho tiempo, abrazó a Barb y expresó su felicidad diciendo, este es un nuevo comienzo para nosotros. Si bien esta decisión de la pareja ya ha emocionado a sus fans, también ha creado un gran impacto en el mundo de las revistas. Ola de apoyo y críticas en las redes sociales. El hecho de que la relación de Barb-Baktas y Yamur Yüksel haya llegado a este punto fue recibido con una lluvia de apoyo y críticas en las redes sociales. Si bien algunos de sus fanáticos compartieron su apoyo a esta relación, algunos seguidores criticaron la decisión de Barb al criticar lo que le hicieron a Gulumbaktas. Sin embargo, a pesar de todas estas críticas, mucha gente apoya el hecho de que ahora Barb y Yamur vivirán su amor más libremente. Llegará la esperada declaración de esta hermosa pareja. Barb-Baktas y Yamur Yüksel aún no han hecho ninguna declaración después de estos acontecimientos. Si bien los fanáticos esperan que la pareja haga una declaración para compartir su felicidad, es motivo de curiosidad cómo progresará el proceso de divorcio de Barb. Especialmente en el mundo mediático se sigue con gran curiosidad cómo evolucionará esta historia de amor de la pareja y qué pasos darán en el futuro. Ahora solo queda una pregunta para los fans de la pareja y los amantes de las revistas, Barb y Yamur sorprenderán a sus fans al hacer oficial su amor pronto. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.